Hola amigos, ¿Cómo están? Ojalá que están teniendo un súper día. Mire, hoy quiero tocar un tema que sinceramente te digo que me tiene un poquito molesto. Me encanta el el resultado, podemos decir, la manera que Bukele lo hizo, pero la acción de que él tenga que ir a pedirle permiso. Yo sé que está dentro de la constitución de Salvador, pero tener que ir a pedirle permiso al congreso para viajar, digamos, para visitar China y Qatar y todos estos lados. Yo sé que algunos dirían, no, pero solo es protocolo. Amigo, protocolo. Ey, con las peleas políticas que existen y más que él no tiene gente realmente de su partido dentro del congreso. Yo sé que hay gente que lo apoya, pero imagínese que se vaya a unir Arenas y FMLN y digan, no, no le vamos a dar permiso. Esas cosas podrían pasar y y el congreso en ningún momento debería tener ellos eh pero ni siquiera palabra eh donde pueda ir el presidente para representar el país de El Salvador porque quien lo puso de presidente no es el congreso, quien lo puso es el pueblo salvadoreño. Vamos a escuchar eh de un video de uno de los diputados hablando que me gustó muchísimo dentro. Mire, este video lo tienen que ver, lo tienen que compartir porque sinceramente lo que dijo este diputado es totalmente cierto. Pero antemano amigos, no olvide su like, son gratis, nunca se terminan. Eh si sos nuevo aquí, suscríbete, bienvenido a nuestra comunidad y también quiero enseñarles rápidamente, este es mi canal secundario y los domingos en la noche hacemos directos eh en vivos y también durante la semana yo subo ciertos videos que no son tan largos, como pueden ver este solo dura cuatro minutos, seis minutos, bueno, un par si son larguitos, pero si son otras noticias que yo tiro y estoy tratando de subir eh videos todos los días también allí eh la idea es que sean como noticortos de cosas importantes que están pasando pero a veces me paso hablando pero bueno amigos vamos a ver eh eh esta situación dice que el presidente Naibu que le acudió a la asamblea para solicitar la licencia y además recordar los logros cooperación e inversión obtenido durante dos mil diecinueve. Ahora aquí en Estados Unidos se hace algo que se llama estado de de la unión y se hace cada dinero y es cuando el presidente va al congreso es el único tiempo que el que él tiene que ir al congreso y ni siquiera tiene que ir pero bueno se ha hecho desde hace un montón de años para eh darle un reporte al congreso de que lo que él ha hecho y los planes que tiene para el siguiente año y es algo súper bonito es algo que millones de personas aquí en Estados Unidos están al tanto de eso y muestra pues eh la formalidad que hay en el gobierno y creo que es algo muy bonito pero él no llega para pedirle permiso al congreso para poder tomar eh cierta acción si hay ciertas acciones que son controlados eh o el congreso tiene parte en ellos por ejemplo y la guerra cosas así pero ya viajar para buscar inversión tenés que pedir permiso no 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 amigos eso sí eh no estoy de acuerdo para nada eh ahora yo quiero que ustedes escuchen esta mega 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 discurso que se tiró este diputado comparten este video amigos porque yo quiero que ustedes lo escuchen porque lo que él hizo digamos las cosas que él dijo fue súper cierto escuchen esto atención de tener visión de nación en el tiempo que tengo de estar aquí en la asamblea nunca había venido un presidente a dar los resultados de los viajes es más hubo uno que venía y ni hablaba o creo que leía nada más para pedir el permiso y se iba el presidente ha venido a decir los resultados de los viajes yo creo que en eso nos deberíamos de enfocar en este país que cuando hay resultados no deberíamos de decir nada ni reclamar nada me parece también no quisiera decir esta palabra pero de doble moral cuando aquí en la asamblea se viaja y ni siquiera se dan los resultados escucha lo que dijo que también los diputados viajan o se van para estas reuniones bonitas que hay en suiza y en alemania y en estos lados donde hay mega banquetes y conocen a otras personas y no hacen nada no dicen nada no reportan nada pero si viajan pero por cuenta ya hay diputados en el salvador que están diciendo hey estamos votando dinero digamos porque él está votando dinero en estos viajes entre comillas que él está tomando y como dice el diputado no deberían ni siquiera abrir la boca con los resultados que él está dando y venirle a reclamar al presidente de la república que viene a pedir el permiso él pudo haber venido tranquilamente y decir que venía a pedir permiso para viajar sin dar los resultados que dio de la que si como han hecho otros presidentes ellos llegan necesito permiso porque voy a viajar a 12 países en el año 2020 pero no da ningún reporte de lo que hizo en el 2019 pero Bukele un hombre que no dejó que su orgullo lo controle él llegó y él le dio el reporte a ellos yo creo que los diputados estaban ahí rascándose la cabeza porque qué es lo que van a hacer qué van a hacer cuando el presidente da un reporte tan positivo y después dice el trabajo sigue para el 2020 y que ellos van a decir no 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 te vamos a dejar pero si es da lástima que el congreso tenga ese poder donde el presidente el que fue puesto por el pueblo tiene que ir a pedirle permiso yo no sé si eso puede ser cambiado en la constitución pero tiene que ser yo creo que eso no debería de ser debemos de tener visión de nación y si están habiendo resultados en beneficios del salvador lo mejor sería quedarnos callados porque el presidente escuchen prácticamente lo que yo acabo de decir ellos deberían quedarse callados y dejar que el hombre trabaje ha dado resultados en seguridad ha dado resultados en la economía y de los viajes ha dado resultados de la inversión que va a traer al país entonces yo creo que no deberíamos nosotros de criticar cuando las cosas están bien debemos de criticar cuando no hay resultados pero cuando estamos teniendo resultados creo que no lo deberíamos de hacer muchas gracias presidente hombre amigo hombre más claro no pudo haber sido este señor que es lo que deberían hacer en el salvador hacer lo que hacen muchos países y es sencillamente el presidente da su reporte anual si él está en ese puesto como yo dije es porque el pueblo el pueblo le ha dado el poder el mismo pueblo que le da el poder a los diputados el pueblo le ha dado el poder él es la máxima poder del país y esto va amigos para cualquier partido político esto va para cualquier persona que sea presidente un presidente no debe tener que pedirle permiso al congreso para salir del país a promocionarlo ahora pueden hacer cambios donde tenga que reportar tenga que mostrar que fue lo que hizo porque si no entonces pueden levantar actas pueden no sé pueden hacer algún procedimiento pero darle el poder a un congreso que puede ser tan dividido que se pelean entre ellos mismos y solo por resentimiento puede ser que digan no no te vamos a dar el permiso mire la gente diría pero ellos nunca harían eso porque se echan el pueblo encima por favor por favor amigos yo he escuchado cosas salir de la boca de FMLN y de arena de El Salvador que me han dejado frío hay personas dentro de estos partidos que pareciera como que ellos no le importa el país solo les importa sus propios intereses y no debemos darle ese poder a ellos para nada esto a mi me subió la presión de sangre de verdad que me subió la presión de sangre yo se equivoqué le lo tomó tranquilo porque él conoce la ley como es la constitución como es y él hizo lo que él tenía que hacer y él sabe que si estos diputados se ponen en contra de él que algunos si lo están haciendo pero no la mayoría él sabe que el pueblo va a reaccionar muy mal pero de veras que no ni siquiera él lo tenga que hacer es esta foto que voy a enseñar para terminar me da mucho orgullo a mí hombre joven un hombre dinámico un hombre sin miedo entrando al salón de la asamblea con su cabeza levantado sabiendo de que él ha cumplido para el país los quiero amigos lo siento que me molesté pero yo quiero lo mejor para el salvador paz la asamblea la asamblea la asamblea